Ya tenéis el vídeo comiendo con Lola Índigo, a ver si repetimos y con suerte me la como a ella. Este tío es un sinvergüenza, tío. A este tío le da igual a todo ya, de verdad. Las fotos que tiene el peluquero en la pared, los cortes que hace. Gracias.